Comadre Comadre yo no me caso Mejor me quedo soltera No quiero que un sinvergüenza Me ponga de la bandera Y por cualquiera cosita Me forme una zampablera Y cuando llegue borracho Me ale por la cabellera Yo mejor me quedo sola Y así salgo cuando quiera Y si es de ir a bailar Toda una semana entera La mujer cuando se casa Es como una prisionera Se queda sin libertad Y pierde a sus compañeras Tiene que pedir permiso Para ir a la bodega Y el hombre dándose bomba Y gozando a su manera Y una mujer en la casa Llorando se pone vieja Comadre yo no me caso Mejor me quedo soltera Sabrosito Dale maestro Dale Dale zapateado La mujer es cubilla Y el hombre zapatea Que viva el llano Y así se baila en mi tierra 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 Comadre, yo no me caso soltera, vivo mejor Por ahí es mucho el que dice que no tengo corazón Pero están equivocados Yo sí conozco el amor Yo sé lo que es un guayabo, sé lo que es una ilusión Pero para mí el matrimonio es como una promoción El hombre en luna de miel es suave como una flor Pero al cabo de unos días pone una cara cañón Y comienza poco a poco a imponer su condición No te pongas esa falda, mucho menos ese chor Que te ves provocativa y así llamas la atención A que sales a la calle si tienes televisión Esta noche llego tarde porque tengo reunión Soqueta será la hembra que sé que eres varón Comadre, yo no me caso soltera, vivo mejor ¡Sabrazo!